Yo creo que sí, porque cambia algo dentro de ti, en tu cerebro, en tu corazón, que dejas de preocuparte por hacer esto así perfectamente al 150%, de hecho, ¿no? O sea, sabes que lo tienes que hacer bien, pero también sabes que existe otra cosa más en tu vida y esa otra cosa te da también energía y una manera diferente de ver la vida. O sea, sí, yo creo que sí cambia, yo creo que cambia para bien. Pues nada fácil, sometí a mi cuerpo a muchos cambios, dietas, mucho ejercicio, para tener una pronta recuperación y regresar a los escenarios y estar lo más excelente posible. Lo primero que bailé fue el lago de los cisnes, retomando aquí ya en la compañía. Quiso llevar un embarazo muy normal y muy relajado, entonces subí creo que 10, 12 kilos a lo mucho, no se me notó mucho. A los 7 meses fue cuando más que nada se me botó la panza y fue todo muy rápido. La verdad es que luego ya que tuve a mi baby, la primera semana de esos 10, 11 kilos que subí, bajé los 7 y me quedaban 3. Este, la verdad es que mi hija fue una hija muy deseada por parte mía y de mi esposo, muy, la queríamos, yo la deseaba muchísimo y también él y entonces pues que es el amor más grande de mi vida. Gracias. 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 Gracias.